Hola corazones, bienvenidos. Vamos a comenzar con la presentación de herramientas para decidir, en donde vas a aprender a analizar situaciones de riesgo para protegerte ante aquello que afecta tu salud e integridad o la de otras personas. Es una continuación al tema anterior que estuvimos viendo, aprendiendo sobre los dilemas. Cuando tú vas a tomar una decisión ante los dilemas, es necesario que reflexiones sobre la situación que lo desencadena, es decir, de dónde viene esa situación y qué es lo que te está provocando el dilema, y pensar en las opciones o alternativas que se nos presentan, así como en las posibles consecuencias de lo que decidamos. Eso lo aprendimos durante el tema anterior, cómo un dilema nos plantea diferentes desafíos y tenemos que considerar algunas variables dependiendo de la situación. Tenemos que considerar nuestras necesidades, pero también cómo va a afectar a las otras personas. En este tema es muy importante considerar los pasos a seguir en caso de presentarse un dilema. El paso número uno nos indica que debemos describir brevemente el conflicto o dilema en el que te encuentras. Para el ejercicio del día de hoy, vas a necesitar aplicar estos siete pasos y lo primero que vas a hacer es describir brevemente el conflicto. Paso número dos. Reconoce las opciones que tienes. A ver, ¿qué puedo decidir? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son las acciones que puedo tomar? Esas también las vas a describir. Paso tres. Considera los pros y los contras de cada opción. Inclusive, durante el tema anterior ya estuvimos practicando con estos pasos. Entonces, de las opciones que acabamos de mencionar, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de que apliques o que decidas por esas opciones? Paso número cuatro. Reflexiona acerca de las consecuencias de cada opción. Al elegir una u otra de las opciones que pusiste en el paso dos, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Habrá consecuencias positivas o negativas, buenas o malas? Paso cinco. Identifica tus emociones o sentimientos y los de los demás. Aquí, bueno, vas a plantear los sentimientos de los involucrados. ¿Estás tú nada más involucrado? ¿Está involucrado un compañero? ¿Está involucrada tu familia, la comunidad? ¿Quiénes y cómo crees que se sienten y cómo te sientes tú? Paso número seis. Analiza si tienes prejuicios u opiniones negativas que influyan en las opciones que estás considerando. En algunas ocasiones podemos pensar en un prejuicio, en darle una etiqueta a alguien sin conocerlo y a partir de ahí querer tomar una decisión. Pero es importante analizar si tienes esos pensamientos sin conocer a la persona y si están afectando las opciones que tienes o la decisión que vas a tomar. Paso número siete. Valora todas las opciones. Valorar es, a ver, ya las analicé, ya las estuve viendo, ya analicé consecuencias y qué responsabilidades me generan. ¿Cuál será la mejor opción? Ya te vas a poner a analizar qué es lo mejor para ti y los demás. Ahora bien, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, aplicamos algunos principios. Pues una vez que has reflexionado acerca de cómo afrentar un dilema, vas a tomar una decisión y para hacer esto hay que preguntarse sobre los principios en los que se basan nuestras acciones. Los principios éticos son reglas o normas que orientan la acción de las personas y contemplan los valores que se presentan a continuación. Con los principios buscamos la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Son los valores, los principios éticos son reglas o normas. ¿Cuáles son algunos de esos principios? La honestidad, el respeto, la solidaridad, la empatía, la gratitud, la confianza, el pacifismo, la fraternidad y todos aquellos valores que nos lleven a tomar buenas decisiones. Si tomamos un tiempo para reflexionar, podemos identificar nuestras emociones y aceptar por qué nos sentimos tristes, felices, contentos, molestos, con ganas de reír o llorar, tranquilos o nerviosos. Así, cuando nos enfrentamos a dilemas, es importante expresar nuestras emociones de manera responsable para cuidar de nosotros y de los demás. Ahora bien, para aplicar lo que has aprendido hasta el momento, vas a analizar el siguiente caso que se llama la fiesta del año. Vamos a leerlo. Dicen que será la fiesta del año. ¿Qué digo del año? ¡Del siglo! Bueno, eso es para los de quinto y sexto de mi escuela. Se dice que... Se dice que quien falte no tendrá nada de qué hablar durante al menos una semana. Luisa, una de las chavas más populares del salón, fue quien la organizó. Todos recibimos nuestra invitación. Pero mi amigo Rogelio acaba de preguntarme si podemos ir el sábado en la tarde al deportivo para jugar básquet. Este sábado, pensé, el día de la gran fiesta. Esto solo significa una cosa. Luisa no invitó a Rogelio. Y no entiendo por qué. De verdad deseo ir a esa fiesta. Pero también quiero a mi amigo y no quiero ser yo quien le diga que no fue invitado. No se me hace justo que él no vaya. Y aquí estoy ahora, frente a Rogelio, sin saber qué decirle. En mi cabeza tengo mil excusas y él está esperando una respuesta, pero no me salen las palabras. Creo que si le digo la verdad, es muy posible que le duela. ¿Qué hago? ¿No voy a la fiesta y me quedo con él? Le miento y voy a la fiesta, cuidando que no se entere. Bien, acá tenemos un dilema. ¿Qué puede hacer este niño? Va a la fiesta más importante del año, del siglo, como dicen. Acompaña a su amigo que no fue invitado. ¿Qué es lo que puede hacer? Te fijas, es un dilema. Porque no es una decisión sencilla de tomar para él. ¿Qué principios éticos crees que tendrá que aplicar? La empatía, la solidaridad, el compañerismo, la fraternidad. Para tomar esta decisión. Bueno, pues manos a la obra. Realiza el análisis del caso de la fiesta del año. Considerando los siete pasos que vimos durante esta presentación. Y los principios éticos que te llevan a tomar una buena decisión. Espero que el video te sea de utilidad para realizarlo con éxito. Y nos vemos el día de mañana. Bye, bye.